¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Rumoni MJ y el día de hoy les voy a contar mi maravillosa experiencia en la Mole Comicon 2019 de la Ciudad de México. Bien, pues las cosas con la Mole fueron una cosa de amor-odio casi casi porque dos meses aproximadamente antes del evento estuvieron contratando gente para el staff, entonces yo asistí a la entrevista, obviamente no estoy nada acerca de donde hicieron la entrevista, fue por Bellas Artes aproximadamente y yo estoy muy muy lejos de ahí y les comenté que obviamente si me elegían pues iba a estar por allá con alguno de mis abuelos para que no hubiera problema de que tuviera que viajar desde acá del estado hasta allá, pero en fin, total que fui a la entrevista y a la mera hora no me seleccionaron, la verdad se me hizo extraño porque hasta había platicado bien con el que me entrevistó y dije ya la hice, pero la verdad no, no me escogieron, pero por otro lado pues dije que bueno porque voy a poderlo disfrutar de una buena manera porque siendo parte del staff pues iba a estar nada más en un lado, no iba a estar dando vueltas por todos lados, me iban a asignar un stand o con alguna persona, entonces dije bueno al menos voy a poder disfrutarlo bien, a pesar de que pues quería ese dinerito, la verdad no iba a ser tanto como me hubiera gustado, pero en fin, total que pues ahí esa partecita no me gustaba, de que no me habían contratado, pero aparte de que no me hayan contratado también se me hizo, no sé si diría que mala onda, pero como que al ver que estaban cobrando por absolutamente todo, la verdad se me hizo como que, o sea a fuerza quieren sacar dinero, no o sea yo sé que pues cada artista, cada cosplayer, cada invitado pues obviamente cobra, le tienen que pagar, pero pues también no sé si les dieron de comer o les pagaron sus viáticos, entonces pues sí había que sacar cierto dinero, pero pues eso tenían que tenerlo contemplado y no solamente pues sacarlo de nosotros, no, obviamente sé que no va a ser gratis, pero sí el hecho de que hayan cobrado casi por el 80% de las cosas o por casi todo lo que había ahí, pues digo, o sea no sé, muchos si se quejaron de eso, porque incluso llegaron a decir que ni siquiera Stan Lee había cobrado tanto por cuando visitaba este tipo de convenciones, ¿no? Estos fueron los detallitos que pues como que disgustaron un poco a los fans, ¿no? Pero otro detalle que también me di cuenta ahí al momento de estar ahí fueron los horarios, porque sí la verdad estaban muy organizados los horarios, que por ejemplo de 10 a 6 de la tarde iba a estar Dross consumida en Greed y que iban a ver shows casi uno tras otro, uno tras otro, y al principio sí estaban cumpliendo con los horarios, si estaba, por ejemplo que decía que de 10 a 11 iba a ser un show, pues sí lo estaban cumpliendo, pero de repente se empezaron a desfalcar estos horarios, por ejemplo era el show de Ricky Morty y después era el de Pepe Toño Macías y la verdad yo tenía ganas de ver ambos, pero sí con lo de Ricky Morty me salí, no diría que a la mitad, pero sí como unas tres cuartas partes del show me tuve que salir, porque dije si no me formo me voy a quedar muy atrás y la verdad yo tengo que grabar bien a Pepe Toño Macías, entonces ya cuando me salí a formarme sí la verdad yo estaba bastante atrás, pero no tanto como para arrepentirme, entonces estuvo bien y pues esos fueron esos detallitos, ¿no? que los horarios estuvieron algo apretados, no dieron espacio entre uno y otro, entonces pues como que también eso tienen que tener un poco más de organización en ese aspecto, pero la verdad estuvo padrísimo, fue una gran experiencia y yo pude asistir a los shows que quise, quise estar en el show de stand-up, pero ese sí de plano no me dio tiempo, porque dije si voy al show de stand-up no voy a conocer bien a Drog ni a Big Man, no sé qué estaba chocando ahí con el horario, ya no me acuerdo bien, pero sí tenía muchas ganas de ver a los stand-uperos, pero eso sí ya no pude y hasta me la pasaba molestando a Fran y Alex Fernández, diciéndoles que a qué horas iban a estar, si iba a ser gratis o si iban a cobrar o qué onda y pues sí me estuvieron respondiendo, pero imagínense fui la que más estuvo molestando y a la mera hora ya no pude verlos, pero en fin, y bueno pues al principio llegué, nos comentaron que desde el metro auditorio iban a mandar transporte para que pues nos llevara y no tuviéramos que gastar y bla bla bla, entonces fui al metro auditorio y ya tuve que esperar a que llegara camión, de hecho tuve que esperarme al segundo que llegara porque al primero ya se había llenado justo cuando estaba yo, era la primera del segundo camión que iba a llegar, entonces dije bueno, en fin, ya me tuve que esperar, nos subimos y pues ya no, entonces ya nos llevaron ahí al City Banamex y dije por fin, este es el momento, por fin voy a conocer a Dross, estoy súper emocionada la verdad el corazón me latía a mil por hora y dije por fin, por fin, por fin, otro detallito es que como mi novio no había comprado su boleto en línea porque fue casi casi de última hora que me iba a acompañar porque pensamos que no, porque estaba trabajando en otro lado, entonces pensamos que no iba a alcanzar a poder acompañarme, pero a la mera hora sí, entonces ya no alcanzó a comprar boletos en línea ni en los lugares donde los estaban vendiendo, entonces le dije sabes qué, pues no vas a poder acompañarme en el camión porque solamente están dejando pasar a los que tienen boleto, entonces él se fue aparte y me alcanzó como media hora después, pero pues en lo que yo estaba formada y en lo que estaba avanzando pues casi casi dio tiempo de que me alcanzara bien, entonces en fin, lo estaba esperando y ya entramos, estaban escaneando los códigos de los boletos y nos dan unas bolsas, ahorita se las enseño cada que hacen esto dan bolsas para que pues obviamente pues si vas a comprar cómics o figuras de acción, juguetes, lo que vayas a comprar pues para que tengas donde llevarlo y dan estas bolsas, esta vez fue edición de con Batman porque pues fue su aniversario entonces por eso fue que se hizo esto y estuvo muy padrísimo que pusieron a los tecolotes de Samwells porque fueron unos de los patrocinadores y también estuvo quien creó al dibujito dando clases, creo que ahí hubieron varias clases de animación quise haber asistido alguna pero les digo que los horarios estaban tan apretados que no hubo tiempo de ir a esto con los artistas o también pues si no pude ver a muchos que se dedicaron a hacer cómics o que también participaron unos en unas dinámicas para que ellos pudieran tener su stand y mostraran sus dibujos que hacen la verdad había una chava que hace diseños padrísimos y quería comprarle cosas pero la verdad no me dio tiempo de buscarla ni de comprarle ni de nada entonces pues al menos ahí la sigo en Instagram a ver si se los dejo aquí en la descripción para que vayan y pues vean el maravilloso trabajo que hace pero les digo ya no pude ir a verla pero en fin estaba formada y mientras íbamos avanzando empezaron con el challenge de los Simpsons ese de Milhouse estuvo padrísimo me hubiera gustado haberlo grabado pero la verdad pues como fue tan espontáneo que no esperábamos que pasara pues ya no pude grabarlo al momento de que hubiera sacado la cámara pues ya hubiera pasado el momento entonces no me dio tiempo y luego casi antes de salir volvieron a hacerlo y estuvo muy muy chistoso pero bueno total que empezamos a avanzar y ya después de que escanearon los boletos pusieron letras así como ponen acá en México o en otros lados y decían la mole aquí les voy a dejar el clip y obviamente yo entre primero les digo que mi novio se vino aparte y este pues tuvo que comprar el boleto y todo el show de repente le llamé y le digo ya llegaste no que ya y le digo sabes que agarra más bolsas por si queremos comprar más cosas o también pues para tener de recuerdo y le digo agárrate unas tres nada más y este y ya cuando iba a pasar vio que agarra y agarro un buen hasta las hizo rollito y ya este cuando llegamos a la casa se puso a contarlas y eran como quince bolsas y le digo le digo nada más te dije que tres estuvo muy chistoso pero pues ahí las tenemos para lo que se necesite para lo que son para guardar cosas entonces pues estuvo muy chistoso pero bueno ya fue que entramos y este según yo lo primero que iba a hacer era ver a Dross pero pues se supone que nos dieron un mapa para ubicarnos para saber dónde iba a estar cada persona pero la verdad con lo de Dross digamos que la entrada estaba en la parte de arriba y Dross estaba en la parte de abajo donde tienen salones para pues conferencias y todo eso entonces yo no sabía eso no sabía que había una parte de abajo entonces pues estuve ahí buscando ¿no? de dónde está Dross dónde está Dross dónde está Dross y dije bueno pues de por sí ya llegamos un poco tarde todavía hay tiempo de conocerlo entonces vamos a ver a otras personas ¿no? y nos fuimos a la parte donde estaban los cosplayers trajeron cosplayers de Italia de Europa la verdad estuvo muy muy variado en cuanto a cosplayers y muy muy profesionales la verdad eso sí debo admitirlo no es que me haya topado con cosplayers que no fueran profesionales pero se notaba muchísimo la diferencia en cuanto a vestuario en cuanto a que se mantienen en forma y pues también un poco el trato que le dan a las personas había cuatro cosplayers que me emocionaba muchísimo ver que la verdad no conocía pero como les digo que son con meses de anticipación que avisan todo esto la verdad me puse a estoquearlos y la verdad me gustó muchísimo su trabajo y mandé a hacer unos posters porque pues sabía que no iba a contar con mucho dinero para comprarles cosas a los cosplayers o a los artistas entonces dije tengo que llevar algo para que me lo firme mandé a hacer dos posters que la verdad estuvo muy bien desafortunadamente no me los trataron con cariño cuando los transportaron y quedaron un poco arrugados pero en fin yo estoy súper feliz porque miren estos son los cosplayers que tantas ganas tenía de ver y bueno pues la primera que vi fue a Nadia Sónica que en ese momento fue vestida de Black Widow también les voy a dejar por ahí la imagen para que la vean si no pues todas están en mis redes sociales especialmente en Instagram ahí las van a poder ver bien y pues les digo muy profesionales muy carismáticos nos tomamos la foto tomamos videito incluso y este pues le dije que si me hacía favor de firmar y pues ya me firmó después vi que estaba también Irina pero cuando me acerqué a su stand ella no estaba entonces no sé si llegó tarde o qué onda porque la verdad ya no la pude ver Irina era también una de las que más ganas tenía de ver pero ya no pude por esto de los horarios y bueno dije ok pues ahora quién sigue entonces pasé con Riae me formé y pues ahí esperando les digo que estos cosplayers muy muy profesionales muy carismáticos porque a cada uno pues les daban la oportunidad de que tomaran varias fotos de que tomaran videito incluso las firmas también fueron gratis obviamente tenían sus prints para que las compraras o también podías darles una propina más que merecido que se les diera la propina porque les digo la verdad muy buen trato muy buenas personas entonces ya pasé con ella con Riae aquí también les dejo la imagen y si no pues todas están en mis redes sociales vayan a verlas y súper buena onda y luego ya que terminé con Riae quise ir a ver a León Chío que oh por dios por favor vayan a sus redes sociales y se van a dar cuenta de que es un hombre saso pero pues sí tenía muchísimas ganas de conocerlo y me formé me formé había bastantita gente formada para verlo y conforme iba avanzando me daba cuenta de cómo trataba a los fans y estuvo padrísimo porque dejaba que tomaran varias fotos que también tomaran video daba la firma y sobre todo también pedía que con su teléfono también se tomaran las fotos y videos con cada uno de ellos y eso estuvo padrísimo porque pues no sé no había visto así muchas personas muchos famosos que hicieran ese tipo de cosas ¿no? de repente sí pues que se graban ¿no? ahí con todos los fans pero así de que se tomaran la molestia de que con cada uno con los que pasaban pues eso fue cosa de otro mundo que me gustó muchísimo de él pero desafortunadamente me estaba dando cuenta que creo que iba a hacer la clase con Big Man y había pagado boleto para eso entonces no me lo podía perder pero conforme iba avanzando veía la hora y dije no o sea sí agradezco mucho que le estaba dando tiempo a cada uno pero eso va a interferir con mi horario y tengo la clase con Big Man y pagué boleto para eso además de que es Big Man es mi infancia entonces a huevo tengo que asistir entonces me tuve que salir de la fila y pues formarme para lo del show de Big Man y estuvo padrísimo como hizo interactuar la gente estuvo increíble además de que de repente se apareció Yondu porque también fue uno de los invitados de hecho hasta que me crucé porque estaban lanzando esa convocatoria de que quien se disfrazara mejor o más chistoso de Yondu iba a ganar su pase para poder conocerlo y tener su foto y filmar de él pero desafortunadamente tampoco me eligieron ahí ni del staff ni para conocer a Yondu pero pues ni humor total que les digo que me salí para ir a lo del show de Big Man y pues estuvo increíble después me salí me di cuenta que también iban a dar show los actores de doblaje que dan voz a Ricky Morty entonces dije pues me tengo que formar la verdad yo no veo esa caricatura pero pues ver el trabajo que ellos hacen la verdad fue padrísimo además de que ellos no son de acá de México entonces recibir a otros actores de doblaje también es padrísimo yo conozco muchísimos de acá de México pero de otros países no conocía ellos no sé si son de Chile y la verdad hacen un muy muy buen trabajo por eso me gustó muchísimo haber entrado al show que ellos dieron también se los voy a dejar por aquí para que lo vean y pues hubo un problemilla ahí con los horarios entonces de repente se desfalcaban y dije híjole es que también ahora viene el show de Pepe Toño Macías de la caricatura Villanos y a fuerza a fuerza tengo que ver a Pepe Toño Macías no puedo perder esta oportunidad entonces como a las tres cuartas partes del show de Ricky Morty me salí dije no yo a fuerzas tengo que conocer a Pepe Toño Macías y no puedo estar hasta atrás del escenario entonces me salí y me volví a formar la verdad ya había bastante gente porque sí o sea es un personajazo que todos admiraban por ahí entonces me formé avanzamos y ya estuve ahí como a la mitad del auditorio y de hecho mientras íbamos entrando nos dieron de estas máscaras de los personajes de villanos incluso trae esto ahí no sé si quieran escanear el código a ver si no hay problemas con eso de que los escaneen tomen screenshot y los escaneen y estuvo súper cool porque al final dijeron quien tenga la máscara póngasela y vamos a tomar foto y eso ya no lo hice porque pues quería creo que alcanzar a ver a Big Man porque también los horarios les digo que estaban muy juntos entonces para lo de Big Man decía que como a las siete y media ya iba a terminar y ya eran como las siete y dije ching ya no vamos a alcanzar y de hecho mandé a mi novio él ya no pudo ver el show con Pepe Toño Macías porque le dije oye hazme paro de que pues mi boleto pase como tuyo y tú hagas que te firme y te tomas foto con él entonces este porque dije no puedo escoger entre Pepe Toño y Big Man la verdad tienen que ser ambos entonces tomé esa decisión de que mi novio fuera con lo de Big Man pero pues les digo tanto problema con los horarios y con los boletos que siento sentimos que tal vez vendieron un poco de más ya sea que hayan vendido de más o que no calcularon bien el horario de que por ejemplo no pues van a pasar 300 personas al Meet and Greet y pues daban nada más dos horas ¿no? entonces como que ahí la verdad también les digo los horarios estuvieron muy apretados y con Big Man fueron tres horas estar ahí formados para que nos pudiera firmar y tomar foto pero la verdad obviamente super valió la pena no íbamos a dejar perder esa oportunidad y pues aquí está aquí está la firma de Big Man y estuvo padrísimo porque nos preguntaba me preguntó a mí de dónde lo había sacado y le dije que lo mandé a hacer y pues que estaba muy padre y pues ya ahí nos tomaron las fotos los del staff y estuvo padrísimo pero les digo que principalmente iba por Dross ya fue mucho después que nos enteramos de lo de Big Man y dije wow esto va a estar increíble porque voy a conocer a uno de mis ídolos de la infancia y uno de mis ídolos actuales de YouTube alguien que me ha inspirado muchísimo y ya cuando fue el momento de conocer a Dross ya que me enteré bien que estaba en la parte de abajo del recinto pues ya fuimos y me formé y estaba ahí esperando y así muy muy emocionada y de repente pues les digo iba avanzando la fila avanzando avanzando y ya cuando me tocó estar ahí por la puerta y que abrieron fue porque sí o sea en el momento en que lo vi wow en serio que estaba súper nerviosa feliz contenta tenía muchísimas ganas de llorar de nudo en la garganta porque estás conociendo a alguien que creció muchísimo la verdad supo irse adaptando hacer las cosas bien y es padrísimo la verdad es una persona carismática súper buena onda en verdad es un amor tenía muchísimas ganas de tener uno de sus libros y que eso fuera lo que me firmara pero pues desafortunadamente no se pudo entonces con este póster que hice pues dije ok voy a tener el póster firmado por Dross y lo más importante la foto con él y aquí se las dejo está muchísimo mejor representada en las redes sociales así que vayan a seguirme pero la verdad estuvo padrísimo porque les digo estaba formada y habían como unas 15 personas antes que yo y nos dijeron los del staff saben que si quieren dejen por acá sus mochilas para que salgan bien ustedes en la foto y no les estorbe nada entonces la dejé en mi mochila que llevaba mientras iba avanzando me daba cuenta de que Dross era un amor de persona se me derretía el corazón porque digamos que acá estaba su mesa que le dieron y acá estábamos nosotros formados unos 3 metros aproximadamente entonces cada que terminaba con uno se acercaba al otro iba caminando por la persona y lo abrazaba y le decía algún cumplido y pues ya se iban a la mesa para que hiciera la firma y la fotografía total que les digo que eso hacía con cada persona y ya cuando me fui acercando dije este es el momento por fin voy a conocer a Dross voy a estar junto a él y fue maravilloso maravilloso se acercó a mí me dijo que le gustaba mi playera y yo así de si quieres te la doy bueno no este pero sí me dijo que le gustaba mi playera me sonrió y me abrazó y de hecho todavía siento sus manos en mi espalda porque la verdad fue algo increíble abrazarlo le dije es un honor conocerte y me dijo muchas gracias gracias por haber venido y me dijo que tienes para que te firme y ya le enseñé el postre y le digo traigo un plumón puedes filmármelo con este y me dijo que pues claro y ya piso la firma y estuvo increíble los del staff estaban ofreciendo una foto profesional pero la verdad iban a tardar muchos días en enviarla entonces muchos nos decidimos por mejor que fueran unas selfies con el teléfono para tener inmediatamente la foto y pues ya agarré el teléfono y tomé dos fotos la verdad me súper arrepentí de no haber tomado video o de no haberle pedido permiso para pues no sé que mandara saludos aquí al canal o alguna cosa porque hay un detalle que les digo no se dejen influenciar hice un video al respecto por favor también vayan a verlo no se dejen influenciar por lo que vean o por lo que escuchen ustedes atrévanse porque les digo que estaba formada habían como 15 personas antes que yo y medio vi que un chavo como que le había querido pedir también video pero Dross dijo que tenía que pedir permiso o algo así porque en el boleto estaba solamente especificado que solamente iba a ser una firma y la foto de hecho la firma ni siquiera iba a tener dedicatoria entonces como según yo entendí eso pues yo de mensa no quise preguntar si podía tomar video pero no sé si se haya podido la verdad me arrepiento muchísimo de eso pero a pesar de ese arrepentimiento pues lo conocí lo toqué lo abracé tengo foto con él tengo su firma y dudo muchísimo que sea la única vez que lo vea cada vez que venga voy a tratar de ir voy a tratar de entrevistarlo espero tener contacto con él en las redes sociales no sé la verdad estoy muy emocionada por haberlo conocido sigo sintiendo sus manos en mi espalda ese abrazo que me dio y sobre todo esa vibra porque la verdad emana un carisma tiene una personalidad asombrosa y les digo que me derretí el corazón y ya cuando fue lo de la firma y la foto que ya me tuve que ir salí del salón y me le quedé viendo a mi novio y también él se me quedó viendo con cara así como de que a qué hora vas a llorar porque te conozco sé que vas a llorar y lo hice porque la verdad o sea fue súper increíble súper súper increíble no sé si a ustedes les ha pasado que han conocido algún famoso o o no sé alguna persona tal vez de internet que tenía muchísimas ganas de conocer también me ha pasado o simplemente como cuando dejas de ver a una persona por muchos años y de repente te reencuentras con ella y pues brotan las lágrimas la emoción todo a flor de piel y fue lo que pasó y la verdad fue muy muy bello una experiencia increíble que pues qué bueno que no me contrataron porque si no no hubiera podido hacer todo esto entonces pues así fueron las cosas y digamos que de cierta forma la reflexión que quiero dejar es que busquen su felicidad para mí esto fue lo más feliz que he hecho en el año y la verdad no lo cambié ya por nada hay que estar ahí moliendo moliendo también me pasó cuando fue lo de doblaje que al principio no querían dejarme ir y ahora soy actriz de doblaje todavía no ejerciendo pero pues estoy luchando por ello y es algo que me llena el corazón que me llena de alegría que en el momento en que empiece a hacer doblaje voy a ser la persona más feliz del mundo y de hecho lo soy aquí con ustedes haciéndoles videos llegando a cada uno de ustedes llegando a Latinoamérica a Europa a muchos lados la verdad me tiene muy feliz ver de dónde me siguen y eso es maravilloso y es por eso que yo soy la más feliz del mundo porque estoy siendo youtuber estoy siendo actriz de doblaje ahorita tal vez no tan reconocida como me gustaría pero en el momento que lo sea va a ser una cosa increíble la verdad me disculpo si hice largo el video pero la verdad no podía omitir detalles para que se conociera bien todo y pues que ustedes también se pongan felices conmigo porque pues con Dross con Big Man con Pepe Toño Macías con los de Ricky Morty la verdad fue algo padrísimo conocer a personas que admiras tanto pues yo sé que alguno de ustedes también llegó a ver a Big Man en su infancia que conoce el trabajo de Pepe Toño Macías que conoce a los de Ricky Morty que conoce a Dross la verdad dudo muchísimo que haya alguien por aquí que no conozca alguna de estas personalidades y que no se haya emocionado entonces pues espero que les haya gustado y bueno pues que les parece esta playera les gusta el diseño la verdad a mí me encantó por eso fue que la pedí en teamhearts.com les dejo el enlace aquí abajo en la descripción y sobre todo tengo un código de descuento para que ustedes si quieren pedir este tipo de playera o alguna prenda que les guste de ahí de la página con todo gusto van a tener su descuento cuando agreguen el código latiamoney en teamhearts.com tienen ropa padrísima también tienen mochilas tienen sudaderas tienen artículos para el celular tienen muchísimas cosas no solamente ropa que les van a encantar tienen diseños padrísimos y sobre todo pues les digo que tienen ese descuento con el código que les doy así que vayan a teamhearts.com y utilicen el código en su compra también les tengo un código de descuento en Wish si quieren hacer compras por ahí la verdad hay de todo de todo absolutamente de todo todo lo que puedan imaginar van a encontrarlo ahí cosas para el hogar cosas para ustedes cosas para la escuela todo van a encontrarlo ahí y a precios súper súper baratos y aún más baratos con el descuento del código que les doy y bueno pues eso fue todo por el día de hoy por favor síganme en las redes sociales en Instagram van a encontrar todas las fotos que me tomé con los cosplayers con Dross con Bigman todo van a encontrarlo ahí por favor vayan y síganme en todas las redes sociales los links directos están en la descripción así que ábranla y denle click a todo lo que encuentren por ahí si quieren que hable de doblaje o de algún tema que se vio por aquí en lo de la mole o de cualquier tema que ustedes quieran que yo habla con todo gusto por favor déjenmelo en los comentarios o también pueden contactarme ya sea en las redes sociales o por correo si es que quieren que haga una colaboración con ustedes o que haga la reseña de alguno de sus productos con todo gusto pueden mandarme la propuesta yo con todo gusto les voy a responder y pues bueno les mando un enorme abrazo un beso y les agradezco por haber visto este video por favor suscríbanse si todavía no lo hacen y activen la campanita para que no pierdan detalle de los siguientes videos que voy a estarle subiendo eso fue todo por el día de hoy nos vemos en la siguiente bye y